Vamos a ir probando un poquito más la voz Amigos sonidistas Hoy estuvimos temprano cantando con Gonzalo aquí Pero el público se renueva Así que le damos las muy buenas tardes Con el gaucho de Juli de los Andes Gonzalo Salazar Quien les habla, que les saluda un amigo más del norte de Uribe Ojo se cambia Semillita rubia que te harás harina Que serás la amiga del pan venerado Ande cada día Dios quiera que nunca Por ti llore un niño ni yo ni un anciano Ande la alegría de la mesa pobre De la mesa rica del bueno y del malo Sabor uniforme, gustado por todos Que si abunda es risa Que si falta es llanto Te muerde el mendigo, te parte monarca Y en todas las mesas sos agasajado Manjar sin frontera, sabor sin idioma Es la harina santa y el trigo dorado Cantemos hosanas a los campesinos Y a los caballitos que han labrado tanto A la reja criolla que rasca el fecundo Y entre la tierra con su hierro mojacho Ojalá que el hierro que borje mi patria Lo tiemblen el yunque para su trabajo En obras humanas de bien para el hombre De razas, de industrias, de trilla y arado Y en todas las mesas sos agasajado Manjar sin frontera, sabor sin idioma Es la harina santa y el trigo dorado Semillita rubia que te harás harina Que serás la amiga del papo en herado Ande cada día, Dios quiera que nunca Por ti lloré un niño Mi rollo y un anciano ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos!